El contexto conyugal crea mucho estrés porque son muchas las cosas que se tienen que hablar, muchas las cosas que se tienen que resolver y entonces se crea mucha tensión, se dispara mucho cortisol, esa sustancia de la que hemos hablado aquí muchas veces, que es una sustancia natural que el cuerpo necesita para poder ponerse en marcha todos los días, entonces ese cortisol se segrega en el cuerpo cuando amanece para que el cerebro comience a activar todos los sistemas necesarios para la vida, pero entonces si tú le agregas más cortisol al sistema del que es necesario, entonces viene y se genera lo que nosotros conocemos como estrés y esa respuesta tanto física como mental de tensión desagradable y uno le suma más de la cuenta mentalmente hablando lo que uno vive pensando, los problemas de la relación, que ella me dijo esto, que él me dijo aquello, que las expectativas, que lo que yo creo que yo tengo que hacer para que la relación funcione bien y todo eso va generando una serie de tensiones subjetivas que muchas veces no necesariamente se comparan con la realidad, sino que uno vive calculando en esa cabeza lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que no voy a decir, que si digo esto no le va a gustar, que si dejo de hacer esto entonces va a traer problemas, esa calculadera mental en la que uno se sumerge desde que uno comienza, desde el primer día de la relación de pareja y se va desarrollando a lo largo de esa relación, entonces uno sin querer construye todo un sistema conyugal estresante, que por un lado tiene ciertas satisfacciones, pero por otro lado cuando tú hablas con las personas tú crees que esa persona en vez de ese pareja es tu enemigo.